El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, en su visita al Estado de Colima este 31 de mayo del 2013, señaló que se lograron acuerdos con el gobernador del Estado y los líderes de las dos secciones 6 y 39 del CENTE, con lo que se verán beneficiados principalmente los padres de familia, alumnos y maestros. Precisó que trabajarán para darle certeza a los docentes y las condiciones laborales, además de trabajar en coordinación con el Estado para lograr mayores beneficios a la educación. En una palabra, dar certeza a los maestros en sus condiciones laborales. Segundo, trabajar juntos en el desarrollo de la educación en el Estado. Y eso nos hace decir con toda claridad y de frente a la sociedad de Colima, el gobierno, los maestros y su sindicato y los padres de familia, estamos comprometidos con los objetivos, el espíritu de la reforma y eso con toda seguridad va a traer beneficios. Juan Díaz de la Torre manifestó encontrar al Magisterio de la entidad con una gran vocación y disposición para cumplir su trabajo. Señaló al Estado de Colima con gran calidad en educación en el país y expresó que para mejorar estos indicadores educativos es necesario reforzar, replantearse objetivos y avanzar. El gobernador Mario Anguiano Moreno señaló que con esta visita de trabajo del líder del CENTE se ratificó el plan de trabajo con el Magisterio. El trabajar juntos en equipo para poder lograr las metas que están planteadas en la reforma educativa. Ya se definieron, por ejemplo, de los elementos que tiene la reforma educativa, por cada uno de ellos las estrategias o el plan de trabajo que nos permita cómo alcanzarlas, con el compromiso de que las acciones que se programen, que se consideren necesarias para alcanzar las metas, las definimos y las realizamos de manera conjunta entre gobierno y sindicato. En su visita de trabajo, el líder del CENTE sostuvo una reunión privada con el gobernador del Estado y visitó la Escuela Secundaria Talentos y la Benjamín Fuentes González de la ciudad de Colima. Sustuvo encuentros además con integrantes del Sindicato de Maestros. Con imágenes de Noé Máximo, Janet Delgado, AF Medios.